Buenas tardes Karen, ni el fútbol se salva de la violencia en México. Un tiroteo afuera del estadio de Torreón obligó a que se suspendiera el partido. Momentos de pánico vivieron los aficionados que tuvieron que tirarse al suelo a la fuerte balacera. Los jugadores de los equipos de Morelia y Santos además se refugiaron en los caméricos. El tiroteo que no dejó heridos en el escenario se presentó luego de que la policía disparara contra tres camionetas con hombres armados que no se detuvieron en un retén militar. Un uniformado resultó herido. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que se encuentra en nuestro país por el Mundial Sur 20 condenó este hecho. Es una noche de contraste, es una noche de alegría aquí en Bogotá y una noche de mucha tristeza en Torreón. Hay sentimientos encontrados y desde luego que queremos unir esfuerzos porque nuestro lema siempre ha sido es juego limpio en la cancha, en la tribuna y fuera del estadio.